¡Lamentablemente! El pisante no va a ningún lado Lágame tus palabras No hay que empezar con un parque Dejamos dos y de silencio que ahora estamos Vamos lejos a ver volver No hay que empezar con un bigón armado No dices nada, yo no sé qué hacer A 180 pero congelados Yo solo hago que retroceder Pero en esa ya no haré ningún lado ¡Llágame, clágame tus palabras! ¡Llágame, clágame tus palabras! ¡Cuándo vaya a marchar! ¡Cuándo vaya a marchar! ¡Claro que el fútbol por no que vaya a marchar adelante! ¡Llágame, clágame! ¿Viste que esto? ¿Qué va a suceder? Lleguen teneros y volamos sobre el barro Los girasoles se han mirado a ver ¿Cómo llevamos con el novio en los papas dos? Una forma de acabarlo bien Una forma de arreglarlo Los que nos fijamos en los vientos bien Un coche al viento y los dos callados Cláva-me, cláva-me tus palabras Cuando vaya a marchar Cláva-me tu voz cuando me vaya a marchar Cláva-me, cláva-me tus palabras Cuando vaya a marchar Cuando vaya a marchar Trábanme tu voz cuando me guayas más tarde aquí Crábanme tus palabras que hoy diré las mías bien claras me haces falta Me haces falta Crábanme, clábanme tus palabras que hoy diré las mías bien claras me haces falta Me haces falta Crábanme, clábanme tus palabras que hoy diré las mías bien claras me haces falta Me haces falta Crábanme, clábanme tus palabras que hoy diré las mías bien claras me haces falta Me haces falta Crábanme, clábanme tus palabras que hoy diré las mías bien claras me haces falta 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 Me haces falta